Caminen, caminen. ¡Vaya mamá! ¡Lista! ¡Vaya! 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 ¿Crees que en esta cartera es tuya, Luisa? ¡No es mía! ¡Esa es la comida! ¡Aquí, mamá! ¡Pamores! ¡Ahí, ella mía! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Si yo no estoy repartiendo, ella está repartiendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí, mamá! ¡No! ¡Ahí no quiero! ¡Vaya! 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 ¡Cuidado con los pasteles! ¡Cuidado que la reina! ¡Cuidado con los pasteles! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Oh! ¡Aquí, mamá! ¡Cuidado con los pasteles! ¡Cuidado con los pasteles! ¡Cuidado con los pasteles! ¿Dónde están? ¡ wise, carta! ¡Vaya! 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 La repartición de pizza y luego los pasteles. 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 hay una vuelta más por el teléfono bebe, ven, llame venita, venita 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 no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no venita venita no 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 Se le bajó el azúcar a la pipipina, mucho, mucho. Se le bajó el azúcar a la pipipina. Antes de la luna de miel se nos está quedando ahí el parejo. Y eso ya. ¿Me senta mejor? Parejo. Tranquila, mamá. Tranquila. Ahí están los pasteles. Mírame acá el otro también. No, es que el otro de ella lo va a llevar. ¿Quién quiere parte de él? Mírame, mírame, mírame. Ya sacaron el carácter enojado de pipipina. Ya ven, nos hacen enojada aquí. Ahora sí ya conocen a pipipina que tienen enojada en el truco, ¿verdad? Hijo, solo uno. Al otro me lo llevo. Así que la decisión es ella porque los pasteles son para ellos, ¿verdad? Entonces, le damos acá que al menos vamos a reparar. La pitucina. ¡Eh, pitucina! No, no. Oye, amor. Ole, con una mano. Oye, escribe. No, me toco con una mano. Oye, uno y uno. Vamos a ir. Mira,ago, alguien. Quita el cartón que les puse a molestar. Jojo, mate. y no y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Qué broma de mangustos le están haciendo!